Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 7 de octubre se celebra en la iglesia la fiesta de Nuestra Señora del Rosario El Rosario que ganó la batalla El Papa Pío V anda preocupado por los muchos problemas de la iglesia La codicia del oro que invade las puertas del santuario Las herejías que se infiltran en las comunidades Y la corrupción moral Además, otra preocupación angustia el corazón del pastor En las aguas de Lepanto es inminente Una gran batalla entre turcos y cristianos No es una guerra de conquista de poder Sino de preservación de la fe y de la religión Por eso ora el Papa y manda que todo el pueblo reza el rosario En ese momento corren silenciosamente por los dedos cansados del Papa Las cuentecillas Parece que su pensamiento divaga lejos Parece acompañar escenas que se desarrollan a distancia Y de repente se paralizan los dedos Y dejan de pasar las cuentas del rosario Va hasta las ventanas y mira hacia el oriente Momentos después Grita jubiloso a los que estaban junto a él Vamos hasta la iglesia Agradecer la victoria Alcanzada por manos de María Por primera vez al final de las letanías lauretanas Se añadió la invocación Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Dos semanas después Los mensajeros traían noticia oficial De la victoria de Lepanto El día de la victoria que fue el 7 de octubre de 1571 Quedó señalado con la institución de la fiesta De Nuestra Señora del Rosario El día de la victoria El día de la victoria Pritoria